Música Ya está exagerando Estamos colocando aquí Yo estoy empacando Me encanta eso Aquí tengo otro poco De regalos Para que se vean Ahí está todo Esta es una suera que compré En la vida Esta me la voy a poner yo Como tipo suera Están todos los que son los papeles de regalo Que ahora en el mundo este Es este De mi bebé De Matthew Aquí tengo otras Queda casi lo mínimo Es lo mínimo Hay unas playitas que le poné mi bebé Esta no la voy a empacar Estos son los que tienen No sé si es empacado La cosa es que yo quiero que se vean más Más este Regalos Y así es Pueden decir Wow Y este es un make up Que le compré Y este es un Líquido para hacer slime Este es un regalito Ahí Esto pues lo aparte Esto no es Regalo Es esa parte Y aquí tengo El regalo Siempre lo grande Para allá de frente Lo grande atrás Lo grande atrás Ajá Se ve como feíto Ya ve Esto es todo Lo grande Ya ve Ya ve Lo grande ya casi no hemos puesto música navideña en la radio tampoco me he oído tanto es que se suelta y el otro y este rojo va aquí abajo es la última bolsa qué bonito y de colores se llama mejor los arbolitos los regalitos y este natural aquí nomás las chamacas no lo atoraron así nomás no tengo un bote si se ven bastante hay bastantes si va a tener un buen rato ahí ¿de abajo? sí, 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 está bien ah, ese santa globo como que está ahí atorado además mis hijos en el balcón jugando y la otra está hablando por teléfono con el novio el problema es que yo creo que ya se va a enfadar y va a querer perderse el santa cruz está muy doblado así como que un poquito si está así está así de lado se le pone azul rojo y verde moradita la cajita se tiró no es que ya trajo mi esposo la otra casa son otras bolsas que de regalo esta es la otra bolsota son los más grandes que se te quedan otra esa es pro que de génesis esto es de génesis y es toda arrugada la bolsa mira todo está arrugado o si es el primer año que va a agarrar mucho más es para más tíbales es que mi esposo ay dios me guay es el que le encantó el recuerdo para la harina va a poner a cocinar hacerle su licuado va a morir hombre por café no dile hazme un café le vas a decir es que mi esposo es de las compro a ellas todos los compramos nosotros para ellas pero mi esposo quería algo especial más especial para ellas para que se agarren entre ellas está muy bien está muy bien para la familia para todos pero va a ser una sorpresa la otra la otra de la pasuca o no yo creo que una para cada una y ya casi terminamos aquí ya solo para que este porque miren a ver todos los regalos que acabo yo de empacar solo yo papá Y nadie más, solo yo. Mi esposo me ha estado jalando para allá y para acá los niños y jalándome todos los regalos para que yo los envuelva. Ahí está mi vaso de... Los regalos que usé grandes ya me van a costar menos. Lo bueno que yo usé casi la mayoría de papel. Lo bueno que es como se ha seguido empacando. Un saludo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? 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 No. 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 ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¿Estás seguro? ¡Sácalo, sácalo! ¡Vete para acá, hija! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Sácalo! 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 ¡Frags! ¡Sácalo! 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 ¡Alonzo wants to get frogs! ¡Erik, cápte a los frogs! ¡Sácalo! ¡No! 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 No, papi, no le vas a quitar el garete Se le acuerda Se le acuerda Mira como se le Se le acuerda Se le acuerda Se le acuerda Se le acuerda Haré Se le acuerda Se le acuerda ¡Oh, send me fructa! ¡No, no, rendí recursos! ¡Es para que la mire ella! ¿Chefice eso? Yeah. ¡Mi mamá lo dijeron! Pero yo la pedí más grande. La pedí más grande pero se equivocaron. ¡Is that a kita? En esta ta some of it weird. ¡Eresti de! ¡Mamim! ¡Ey tu! ¡No me dio! pero está una en camino que es grande más grande es que yo la pedí grande pero ellos dicen que cometieron el error que? 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 suelta esa mano siente la luz para el día viene otra más grande de nada ¿me gusta mami? mañana voy a comer si yo tengo muchas sorpresas feliz Navidad mam mira mam mira suelta esa mano ya ya agarraron confianza pues ya agarraron abrame mamá quédate tu bolsa para que yo se posiga una bolsa eh una bolsa hay el matito de lana debe sacar abre la fe ayúrame 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 a la mierda ayúrame dátela ya papá dátela papá dale eres x2 eso loco no te esperes dale vuelta a eso ah pues enséñale a que ese es mi macho, mi macho, ahí ve dale, dale pa' acá, mira pa' acá dámelo pa' que yo lo vea, dale vuelta no, dale vuelta, eso sí ahí está, allá, así papá levantelo hasta arriba, ahí está allá en la esquina está mi mero macho no reconoce su hijo levanta laو levanta la hija Mami mira tu Mami mira tu Este es el brazo Especialmente en ustedes Oh Tengo que usar la cara ¿Me voy a usar un cabello? Una tanga Tengo que usar la cara Justo es que voy a usar la cara Oh es que me voy a usar la cara Y me voy a usar la cara Oh es que me voy a usar la cara Oh es que me voy a usar la cara I like it I like it Oh my gosh Yeah, thank you I want you to put it soft Bye Don't She's okay to get out Oh my, is that what she is? Mira, delineador Delineadores Pestañas Thank you, you're welcome I like it I like it Do you want it? Do you want it? Yes, I've eaten a donut I've eaten a big donut I like the shirt That's all I need Thank you Oh I don't know Let's see Let's see Let's see How beautiful is it? I love it 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 I like it so much I love it 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 I love it